Hola, hoy te enseñaré de qué manera podemos ajustar un texto a la silueta de una imagen haciendo uso de la herramienta Photoshop. Aquí tengo mi imagen dentro de la capa número 1, voy a hacer un doble clic para desbloquear mi capa, ok, y ahora sí me dirijo a la herramienta de selección rápida, clic, y voy a ir a la opción de seleccionar sujeto, un clic, esperamos que cargue y que se realice la selección. Ahora me dirijo al menú de selección, bajamos a modificar y seleccionamos expandir, clic, colocamos 100, clic en ok, nuevamente regresamos al menú de selección, bajamos a modificar y clic en redondear. Aquí tiene que estar en 200 píxeles, le damos un clic en ok, esperamos que se redondee, luego damos aquí mismo un clic derecho y damos clic en la opción de hacer trazado de trabajo, clic, aquí lo dejamos por defecto y clic en ok. Ahora me dirijo a la herramienta texto, clic y voy a llevar mi herramienta a la parte superior de la imagen y aquí la voy a soltar, un clic y automáticamente vas a ver cómo mi texto se ha alineado y acoplado a la silueta de mi imagen. Voy a hacer clic en ok para que veas cómo es el resultado y recuerda compartir este video con todos tus amigos.